Yotuberos, hemos encontrado bombé transparente plop que sirve para pescar a flor de agua en el río o en el mar y es de un plástico transparente. El mismo peso de bombé transparente plop nos sirve como peso para hacer buenos lances desde la orilla o desde una bar. Montar bombé transparente plop es muy fácil de hacer. Necesitamos nylon o lienza del 050 para montar bombé transparente plop, un tope de plástico, goma o madera con orificio de un milímetro más menos, un destorcedor o quitador de vuelta para que la lienza o nylon no se enrede después de varios lances. Retiramos bombé transplop de su envase original, después tomamos y doblamos un trozo de nylon y tiene que ser más grande que las dimensiones de bombé transplop. Hacemos un lazo común y corriente y damos dos vueltas y estiramos el nylon para que el nudo sea resistente y bien apretado y nos aseguramos que sea más grande que las dimensiones de bombé transplop. Ahora tenemos que introducir el nylon doble por el orificio del tope de plástico. Con los dedos sujetamos el extremo del nylon que no tiene el nudo y con un alicate apretamos con suavidad para que el nylon se adapte a la forma de punta y así con calma ya podremos introducir el nylon por el orificio del tope de plástico. El tope de plástico sirve para sostener y mantener en el mismo lugar bombé transplop. La parte puntiaguda del nylon la introducimos hasta que salga por el lado contrario de bombé transplop y sobre este extremo tenemos que poner un destorcedor para que quite las sobrevueltas del nylon y así este no se enrede. Nos aseguramos que bombé transplop quede sujeto entre el tope de plástico y el quitavuelta o destorcedor. Con un corta uña cortamos uno de los extremos sobrantes del nylon y a la distancia de un metro y medio ponemos los anzuelos o señuelos de pesca. Para este ejemplo vamos a usar dos señuelos de silicona que son muy efectivos para pescar jureles, lubinas y peces arañas. Así de fácil y sencillo, suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo se usa buldo de pescar y este link para aprender cómo hacer tu propio trípode con madera para grabar tus manualidades y este link para aprender cómo se compran los pernos para la rosca de las cámaras digitales y este link para aprender cómo se hace para reparar los largavistas que se ve doble.